Te siento a mi lado Te siento cerca siempre a mi pegado Controlas todos mis movimientos Pienso que estoy por ti amenazado Pero a veces te doblego Otro rato de felicidad Por los armas que os da Sigues escondido en mi, en mi cerebro Pastillas para desayunar Pero el efecto es temporal Y otra vez vuelves a ser mi dueño ¡Gracias! 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 Acolchada es mi habitación Por mi tendencia a suicida Encerrado aquí sin compasión Tú eres ahora mi única compañía Pensó que estoy por ti aquí olvidado Pabellando sala de psiquiatría ¡Gracias! 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 para desayunar, pero el efecto es temporal, menos mal que todavía ha sido un sueño.